¡Suscríbete al canal! Con toda mi fragilidad Aunque vuelva a perder una vez más Aunque te vuelvas a marchar Perdí la razón en los trópicos No estabas donde te soñaba Me pude salvar porque en ese lugar Siempre era verano y daba igual Toda la eternidad Es demasiado tiempo en la orilla Toda la eternidad Es justo el tiempo que podríamos brillar Voy a salir a pelear Con toda mi fragilidad Aunque vuelva a perder una vez más Aunque te vuelvas a marchar Voy a salir a pelear Con toda mi fragilidad Incluso aunque me vuelva a perder una vez más Aunque te vuelvas a esfumar Voy a salir a pelear con toda mi fragilidad Aunque vuelva a perder una vez más Aunque te vuelvas a marchar Voy a salir a pelear Con toda mi fragilidad Incluso aunque me vuelva a perder una vez más Aunque te vuelvas a esfumar Con toda mi fragilidad